¡Suscríbete al canal! Se supone que ya quitaron lo que es el lag, lo cual creo que si tienen razón, bueno ya no siento lag y eso que estoy grabando, también otra cosa es de que los biomas de colores, los biomas morados que aparecían en la taiga pues se supone que ya también los quitaron, ¿qué más? Bueno corrigieron varios bugs en cuanto a rendimiento también y también el consumo de lo que es la memoria porque se la acababa así en un instante, se supone que eso también ya lo arreglaron. Y también creo que, ah sí, es que estoy leyendo justamente y no lo traduje así que me cuesta un poquito pero bueno, también que ya aumentaron la vida de los mobs tanto hostiles como pasivos igual que en PC, o sea que ya van a tener un poco más de vida, no así demasiado exageradamente pero se supone que ya tienen un poco más. Y también algo es en la generación del mundo y los chunks que también ya funcionan correctamente, en la 0.9.1 pues no nos cargaba bien y ahorita estoy avanzando y funciona correcto, la verdad. Bueno aquí como que de repente se quedó parado, o sea que aún no funciona del todo bien. Ok, ya está cargando, ya está cargando, ok, ok, hay que darle chance, hay que darle chance. Y bueno, solucionaron todos estos errores tanto para Android como para iOS. Obviamente la 0.9.1 no llega a iOS, a los dispositivos de Apple, pero llegará directamente a esta que es la 0.9.2. Y bueno, muchos dicen que por qué tantas actualizaciones y demás, pues porque no salieron del todo bien. A mí en la build 11 me iba perfecto, en la 0.9.0 igual, en la 0.1 es donde ya habían problemitas, pero se supone que en esta ya se arreglaron todos esos detalles. De todas formas les dejaré en la descripción para quien quiera ver todo lo que cambiaron, pues estará en la descripción. Y bueno, también habré puesto una imagen al principio de donde pueden descargarla si es que no la tienen, pero siempre les recuerdo y les recomiendo que en cuanto tengan la oportunidad, pues que compren la aplicación. Y nada, en sí, eso sería todo, es nada más un pequeño vistazo, una pequeña noticia de que ya salió esta nueva actualización. Y nada, espero que les haya gustado y nos veremos en un siguiente video. Hasta luego.